Este programa contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se han cambiado algunos nombres y se han dramatizado determinadas escenas de autopsias para proteger a las personas y a sus familias. Aparece muerto un hombre junto a un motel y la doctora J.T.M. lo peor. Un hombre en el suelo, en un barrio sórdido. Podría ser un homicidio. Pero en la autopsia descubre algo tan chocante que le parece increíble. Se trata de una de las cosas más extraordinarias que he visto nunca. Después, veremos a un adolescente traumatizado por encontrar el cuerpo sin vida de su padre a los pies de la escalera del desván. Lógicamente, fue terrible encontrar muerto a su padre. Su apenada familia pide desesperadamente saber qué acabó con su vida de repente. ¿Por qué él? ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese momento? Es la pregunta del millón de dólares. Vidas truncadas. Desconcertantes misterios médicos. Revelaciones espeluznantes. Así son los casos diarios de la doctora J., médico forense. Como norma general, la doctora Jan Gravalia, jefa del equipo forense, prefiere que no la distraigan con nada mientras trabaja. No me gusta que me hablen mientras estoy haciendo una autopsia. Pero hay mucha gente que no entiende que necesitas concentrarte cuando estás haciendo este trabajo. Me pongo los guantes, cojo el escalpelo. Me dispongo a empezar la autopsia y un detective pregunta, ¿de qué crees que murió? Para el carro. No me gusta conjeturar, prefiero encontrar respuestas. Se necesitarán más que conjeturas para aclarar el misterio del próximo caso. Se trata de una de las cosas más extraordinarias que he visto nunca en una autopsia. Es una fresca mañana de invierno y Hank Johnson llega a su trabajo en el motel Blue Sky. Entró a trabajar a las seis de la mañana y estaba haciendo sus rondas. Pero cuando salió a sacar la basura, se tropezó con un panorama terrible. Un hombre tumbado boca arriba en la acera. Hank se acercó para verlo mejor y se llevó la sorpresa de su vida. Aquel hombre estaba muerto. Se llevó un buen susto. Es un barrio problemático de la ciudad. Era muy temprano. ¿Qué le habría pasado? Tembloroso, Hank avisó inmediatamente a la policía. Que llegó enseguida al lugar. Seguida por una de las investigadoras forenses de la doctora G. Los investigadores que acuden al lugar son mis ojos y mis oídos. Su prioridad es identificar el cuerpo. En este caso tenía una identificación con una foto que se parecía a aquel hombre. El hombre misterioso. Se llama Víctor Morales, de 52 años, de origen hispano, que vivía en St. Cloud, Florida. Pero la investigadora tiene muy pocos datos más. Trasladan el cadáver a la morgue del Distrito 9. Y la doctora G. y su equipo se encargarán de averiguar qué fue lo que acabó con su vida. Es un hombre que aparece en el suelo, del que no sabemos nada y necesitamos pistas. ¿Podemos encontrar algún dato que nos ayude a saber más cosas de él? Bien, veamos qué tenemos aquí. Lo primero es leer atentamente el informe de la investigadora para hacerse una idea de lo que pudo provocar su muerte repentina. No tenemos el historial médico ni a nadie que nos hable de él. El único dato que tenemos es una tarjeta con el nombre de un primo suyo. La policía consigue localizar a su primo, Jesús, el único pariente de Víctor. Pero no estaban muy unidos. Se trataba de su único pariente y la información que aportó sobre el hombre fue muy escasa. Según los pocos que le conocían, Víctor vivía solo en un parque de caravanas cercano. Hasta que hace unos días un incendio destruyó su hogar. Había perdido la casa y todas sus pertenencias. Se vio obligado a ir a un motel. Y se murió. Parece un caso de mala suerte. Aunque la mala suerte de Víctor no aporta ninguna pista, la doctora allí no tarda en encontrar un indicio prometedor. El dueño del motel afirmó que cuando llegó dos días antes estaba temblando y con la cara amarillenta. Le parecía que estaba enfermo. Es posible que sea un caso de muerte natural. Por desgracia, se trata de una descripción imprecisa. Víctor podía padecer cualquier dolencia. Desde un fallo renal hasta una enfermedad cardíaca. Pero, vistas las circunstancias, la doctora allí debe preguntarse si este hombre de 52 años no habrá sido víctima de una adicción peligrosa. Me pareció que podía tratarse de un alcohólico. El alcohol puede matarte de muchas maneras. Y siempre hay que pensar en las drogas. Incluso podría ser un suicidio, porque sabemos que perdió su casa. Es posible que decidiese ponerle fin a todo. Existe otra posibilidad más inquietante. Un acto criminal. Me inquieta lo que dijo mi investigadora, que tenía una pequeña contusión en la parte alta de la frente, en el nacimiento del pelo. Eso es sospechoso. Un hombre en el suelo, en un barrio sórdido, podría tratarse de un acto criminal. Quizá volviese a casa y alguien le dio un golpe en la cabeza para atracarlo. O simplemente fue algún descerebrado que lo golpeó sin motivo. La policía espera que le diga si hay sospechas de homicidio. Pero no sabemos nada. De momento es un misterio. No descartamos nada. No lo sabremos hasta después de la autopsia. Bien, veamos. Parece que tiene más edad. En general, parece que tiene más de 52 años. Tiene un aspecto desaliñado y enfermizo. Tiene sobrepeso y no está en forma. Tenía muchas papeletas para sufrir un infarto. La obesidad se relaciona con muchas dolencias mortales. Entre ellas el infarto, la hipertensión y los coágulos sanguíneos. La doctora allí no sabe si el sobrepeso de Víctor contribuyó a su muerte. No lo sé, pero es una posibilidad. Como hay sospechas de un acto criminal, la doctora se centra en la contusión en la cabeza de Víctor. Tiene una pequeña contusión en la cabeza. No sé si lo habrá golpeado alguien. No sé qué pudo causar esta contusión. No sabrá si es una lesión mortal hasta haber examinado todo el cráneo. Pero la doctora Garabalia sigue examinando el cuerpo y encuentra un indicio que puede ser la clave de su prematura muerte. ¿Ves esto? Sí. Dios mío, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Podría tratarse de un homicidio. La doctora allí acaba de encontrar una pista reveladora en el cuerpo de Víctor Morales, de 52 años, que apareció muerto en la acera al lado de un motel venido a menos. Tiene signos de arañazos en el brazo. Esto, junto con una contusión en la frente, hace sospechar de un acto criminal. Los arañazos del brazo podrían indicar que lo agarró alguien. Es posible que sufriese un altercado. Como último paso del examen externo, la doctora allí busca otras marcas significativas que puedan señalar la causa de la muerte. Veamos las muñecas. Siempre busco indicios de intentos de suicidio, cortes en las muñecas, y no veo ningún rastro. También busco señales de pinchazos, de consumo de drogas, y no veo nada. Al menos no hay indicios de consumo de drogas por vía intravenosa. Pero el único modo de saberlo es examinando el cuerpo por dentro. Y comenzará por la cabeza. Podría ser un acto criminal, podría ser un golpe accidental. Tenía que colocar algunas piezas en su sitio. A ver qué pasa cuando abramos. Su asistente, Brian Macholsky, abre el cráneo con una sierra oscilante. Examinamos la cabeza en busca de traumatismos. Pero no hay indicios de hematomas, ni fracturas, ni hemorragia cerebral. No hay indicios de traumatismos. Está todo bien. No hay traumatismo craneal. Eso es lo que buscamos. Pero todavía puede haber fracturas en las costillas, rotura de bazo, o desgarramiento del hígado. No se puede descartar un golpe o una caída. Tendré que abrir el resto del cuerpo para comprobarlo. Bien. Hacemos la clásica incisión en Y, desde los hombros hasta la parte baja del abdomen, y abrimos. Compruebo que no haya líquido en la cavidad abdominal. Aquí no hay nada. Y no hay nada. Adelante. Aparto la placa torácica. Busco fracturas en las costillas y no las encuentro. Aquí no hay nada. Sabemos que no se trata de un traumatismo. La doctora Garavaglia puede descartar el acto criminal y la caída accidental. El misterio es cada vez mayor. Si no fue víctima de una agresión, ¿cómo acabó tumbado en la acera junto al motel? ¿Por qué tiene arañazos y contusiones? El siguiente paso es tomar muestras de sangre y orina para analizarlas. Comprobaremos si hay alcohol. Y si consumía otro tipo de sustancias, legales o ilegales. ¿Fue un suicidio? ¿Lo hizo a propósito? ¿Fue una sobredosis? La respuesta puede estar en el análisis toxicológico. Después de preparar las muestras, la doctora G examina los órganos abdominales de Víctor uno a uno en busca de anomalías. Le examino el abdomen y todo parece estar bien. Por dentro tiene un buen aspecto. Los intestinos están bien. El páncreas también. El bazo tiene un tamaño normal. Está intacto. Todo correcto. Pero al examinar el estómago, veo que hay gastritis o inflamación de la pared del estómago. Suele verse en los que llevan un par de días enfermos. Pero, dadas las circunstancias de la muerte de Víctor, hay un órgano que centra las sospechas de la doctora G. Cuando me dijeron que temblaba y tenía un color amarillento, sospeché de una dolencia hepática. Aunque pensaba que sería un hígado cirrótico con secuelas por el consumo crónico de alcohol, no era así. Veamos qué hay aquí. La doctora sigue sin pistas sobre la causa de la muerte y se centra en los órganos del tórax de Víctor. Ve al instante que hay algo que no está bien. Le pasa algo en los pulmones. Los pulmones, cuando están bien, se parecen a una esponja. Están llenos de pequeñas cavidades. Pero este hombre tenía un pulmón. La parte inferior del pulmón derecho, duro. Se trataba de una infección bacteriana. Se había extendido a todo el óvulo, que estaba casi solidificado. Porque el pus llenaba prácticamente los alveolos pulmonares. Tenía una neumonía al ovar. Pero a simple vista, la doctora no puede saber si la infección pudo haberle provocado la muerte. Es difícil de saber. Haremos un cultivo y lo analizaremos con el microscopio. Bien. Después quiero examinar el corazón. Porque siempre temes que haya sido un infarto. Corta cuidadosamente el saco pericárdico con el escalpelo para llegar hasta el corazón. Y al instante encuentra algo sorprendente. Fíjate en eso. Cuando abrí el saco pericárdico, me quedé de piedra. ¡Guau! Se trata de una de las cosas más extraordinarias que he visto nunca. Fíjate en eso. La doctora G se ha tropezado con una pista extraña y chocante dentro del saco pericárdico de Víctor Morales, de 52 años. Es el saco pericárdico más sorprendente que he visto en mi vida. Es como si alguien cogiese una alfombra vieja, forrase el saco pericárdico y cubriese el corazón. Dios mío, mira. Imaginen una alfombra vieja de un centímetro de grosor que cubre la superficie, pero la cubre totalmente. Hasta podríamos cepillarla. Se trata de una pericarditis, una inflamación del saco que cubre el corazón. La pericarditis bacteriana es siempre una enfermedad mortal, si no se trata. Pero esta pericarditis es extraordinaria, hasta tal punto que es difícil de creer. Estoy preocupada por esta circunstancia. ¿Es simplemente una infección o hay algo más detrás? Hay muchas enfermedades que pueden provocarla, desde una fiebre reumática hasta una enfermedad del tejido conjuntivo. También podría ser tuberculosis o un hongo. Tengo que verlo con el microscopio. La doctora G toma muestras del corazón para analizarlas. Espera que el análisis microscópico del tejido arroje luz sobre el extraño hallazgo. Es necesario el análisis microscópico. ¿Cuál es la etiología, la causa de todo esto? Lo mejor será ser prudentes y dejarlo pendiente hasta que realicemos la prueba. La autopsia llega a su fin, al igual que la jornada de la doctora G. Pero aunque se vaya de la morgue, sigue dándole vueltas al caso. Un día la doctora G me habló del caso cuando salíamos del trabajo. Me comentó con entusiasmo las posibilidades que se le abrían. Me gusta comentar los casos con Mark. Sabe mucho y saca lo mejor de ti porque analiza las cosas desde perspectivas diferentes. Le pareció un caso atractivo. Queríamos ver el resultado de las pruebas microscópicas y los cultivos. La doctora lleva tres semanas esperando pacientemente las pruebas del laboratorio. Hoy la espera ha llegado a su fin. El análisis toxicológico no nos aclara nada. Ha resultado negativo. Puede descartar una muerte relacionada con el alcohol y las drogas. A continuación, coloca bajo el microscopio las muestras del corazón y los pulmones de Víctor. Y lo que descubre es revelador. El recubrimiento del saco pericárdico y del corazón se debía sin duda a una pericarditis aguda. Y en los pulmones estaba claro que había una neumonía al ovar. Dos graves infecciones. Una en los pulmones y otra en el corazón. Ambas causadas por estreptococos. Se confirman los resultados de la autopsia de la doctora G. Pero cuando examina el bronquio, el conducto respiratorio principal de los pulmones, encuentra algo que no se podía ver a simple vista. El bronquio pulmonar muestra necrosis e inflamación crónica. ¿Cuál es la causa? En estas circunstancias solo puede buscarla en un lugar. El informe de los cultivos. En los cultivos encontré la pistola humeante. Encajaron todas las piezas y eso es lo que me gusta. La doctora G. acaba de revisar los resultados de los análisis de Víctor Morales de 52 años. Tras una investigación de tres semanas ha encontrado el eslabón perdido de su muerte, extraña y repentina. Gracias a los cultivos pude colocar todas las piezas y entender la secuencia de los acontecimientos. En el invierno de 2009 Víctor Morales se registra en el motel Blue Sky después de que un incendio arrasara su hogar. Tenía un aspecto macilento y temblaba cuando llegó al hotel. Al recepcionista le pareció que estaba muy enfermo y se murió. Gracias a los cultivos del bronquio de Víctor la doctora G. descubre la identidad del despiadado asesino. Los cultivos dieron positivo por gripe H1N1. La H1N1 también conocida como gripe porcina es una variante que se detectó por vez primera en los Estados Unidos en abril de 2009. En casos extremos puede resultar mortal. Se cree que en el último año padecieron la H1N1 60 millones de estadounidenses de los que murieron 12.000. Si decimos que hubo 12.000 muertes suena muy mal. Pero la gripe normal mata cada año a ese número de personas. Lo que diferencia esta cepa es que no afecta a la misma franja demográfica la de personas mayores con dolencias crónicas. suele verse más en gente joven. Vimos muchos casos de gente obesa con problemas. Hubo muertes de mujeres embarazadas, de niños y también fue la causa de la muerte de este hombre de 52 años de edad. La doctora G sospecha que Víctor contrajo la H1N1 unos 10 días antes de su muerte. Alguien estornudó a su lado o tocó el virus y luego se tocó la boca, la nariz o los ojos y el virus se hizo fuerte. empezó a sentirse mal. Le dolía el cuerpo, la cabeza. Pudo haber recibido tratamiento, pero no lo hizo. Poco después de contagiarse, el virus invadió las vías respiratorias y afectó al recubrimiento de los bronquios de tal forma que se irritó el tejido y murió. El recubrimiento está tan infectado que no cumple su cometido que en parte es ayudar a eliminar las bacterias y expulsarlas de los pulmones. Al final, las bacterias se expanden desde los bronquios hasta los pulmones, desencadenando una secuencia mortal de acontecimientos. Hizo que desarrollase una grave neumonía bacteriana que afectó a la parte inferior del pulmón derecho. Esa infección pasó luego al saco pericárdico que está justo al lado. Esta infección galopante provocó una pericarditis tan aguda que parecía que el corazón estuviese cubierto por una gruesa alfombra. El pus empezó a crear esa especie de hojarasca y al final las bacterias pasaron a la sangre. Cuando las bacterias llegaron al torrente sanguíneo no tardó en desarrollarse una dolencia mortal llamada sepsis. provoca la bajada de la tensión arterial y al final la sangre no llega al cerebro ni al corazón. Y cuando sale tambaleándose posiblemente para pedir ayuda le falla el corazón. Se derrumba y muere en la acera. la doctora Garabalia ya puede cerrar el caso de Víctor Morales pero sigue habiendo una duda ¿cómo se hizo los arañazos y las contusiones? Quizá no sepamos nunca por qué tenía arañazos en el brazo y una contusión en la cabeza a veces no sabes exactamente lo que pasó y nunca lo sabrás pero es curioso que en un caso que parecía ser un homicidio un accidente o una muerte natural el culpable acabe siendo el H1N1. La doctora G comunica inmediatamente lo sucedido a las autoridades locales Cuando descubres algo así se lo comunicas a las autoridades sanitarias el departamento de salud lleva el control de los fallecidos por gripe esas cifras que se oyen en televisión las estadísticas se recoge toda la información de cada caso Por último llama a Jesús el primo de Víctor sorprendido por la noticia Oímos noticias como esta en la televisión no podemos sustraernos a lo que pasa Cuando llamé al primo se quedó perplejo porque creo que pensaba que todo eso eran exageraciones de los medios pero fue lo que mató a su primo ¿Qué hacemos para reducir la exposición a la gripe en general? Lavarnos mucho las manos no tocar las cosas y luego tocarnos los ojos la nariz o la boca y alejarnos de las personas enfermas Lo mejor que podemos hacer para protegernos es vacunarnos la muerte la muerte de este hombre pudo evitarse no tenía por qué morir de gripe pudo haber recibido tratamiento en distintas fases hay medicamentos antivirales que funcionan con esta variante de gripe y la neumonía pudo haberse tratado con antibióticos seguro que tuvo una última semana de vida desgraciada el pobre hombre estaba solo no es bueno que la gente muera sola esa es la gran tragedia de este caso la doctora Gia es la responsable final de todos los casos que llegan al depósito forense del distrito 9 pero ella no practica todas las autopsias algunos creen que trabajo sola pero somos 5 en este departamento trabajamos 5 médicos el más joven del equipo es el doctor Joshua Stephanie que llegó por primera vez a la morgue en 2003 para hacer las prácticas con la doctora Garabalía tiene una mente inquisitiva disfruta con su trabajo y no le molestan los olores contraté a Josh para mi equipo inmediatamente después de las prácticas Josh todavía es joven y hay cosas que no conoce pero va aprendiendo día a día valoro su aportación porque tiene mucha experiencia lleva en esto mucho más que yo ha visto mucho más que yo agradezco el trabajo de todos mis compañeros formamos un gran equipo y es agradable trabajar con buenas personas cada día a las 8 de la mañana se reúnen los 5 médicos para hablar de sus casos la política de mi departamento es que todos los médicos revisan todos los casos por la mañana en la reunión previa es muy importante contar con distintas visiones porque cada médico puede aportar una idea y arrojar luz y otra perspectiva sobre el asunto el trabajo en la morgue se divide al final de cada reunión parece que hoy le ha tocado al doctor Stephanie un caso especialmente interesante a todos nos gustan los misterios no tiene gracia recibir un regalo que ya sabes lo que es es la mañana de un domingo de finales de junio pero para Darío Romano maestro de escuela no es el típico fin de semana de ocio desde hace varias semanas está metido en una compleja reforma doméstica al parecer estaba trabajando en el desván quería construir otra habitación para la familia allí aparentemente este hombre de 45 años está bien pero a mediodía Miguel el hijo de Darío se encuentra con una escena aterradora su padre está en el suelo al pie de la escalera y no responde asustado Miguel avisó inmediatamente a urgencias la ambulancia llegó al cabo de unos minutos no tenía constantes vitales ni latido ni pulso ni respiración los sanitarios trataron de reanimar a Darío durante más de media hora pero a pesar de sus esfuerzos por salvarle el padre de familia murió allí mismo al pie de la escalera del desván no consiguieron salvarlo fue una sorpresa un shock para la familia es muy triste encontrar a tu padre muerto es devastador para un chico de 15 años ahora le toca al doctor Stephanie aclarar el misterio de la trágica muerte de Darío no sabemos por qué murió pero esperamos saberlo al final del día el médico forense adjunto el doctor Joshua Stephanie se está preparando para la autopsia de Darío Romano cuya familia sigue llorando su inesperada pérdida fue el hijo del difunto quien lo encontró me imagino lo que le pasó por la cabeza pánico shock nadie espera encontrar muerto repentinamente a su padre lo peor es que la familia no tiene ninguna pista sobre la causa de la muerte esperemos que nos la dé la autopsia bien veamos qué le pasó a este hombre el doctor Stephanie comienza leyendo el prolijo informe del investigador se trata de un hombre de 45 años de origen hispano que apareció muerto al pie de la escalera del desván el traumatismo es una posibilidad en este caso y en el primer lugar de la lista una lesión craneal pudo haberse golpeado la cabeza en el desván o caído al bajar por la escalera en caso de traumatismo puede acumularse sangre el acúmulo de sangre puede afectarte hasta hacer que te desmayes pero el doctor Stephanie debe barajar otras alternativas era un caluroso día de junio en el desván puede haber 50 o 60 grados es posible que sufriese un golpe de calor el golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal supera los 40 grados es una afección grave será difícil de demostrar porque no sabemos su temperatura los médicos no se la tomaron esto significa que para dictaminar el golpe de calor como causa oficial de muerte el doctor Stephanie tendrá que descartar primero todo lo demás y dadas las circunstancias del caso debe tener en cuenta otra hipótesis sabemos que estaba trabajando con herramientas eléctricas piensas que pudo haberse electrocutado hacía mucho calor en el desván seguro que estuvo sudando el sudor es un muy buen conductor de la electricidad después de electrocutarte aún puedes moverte es posible que echase a andar después de electrocutarse bajase por la escalera y se cayese es una posibilidad el doctor Stephanie revisa el historial médico de este hombre de 45 años y encuentra un detalle importante sabemos que padecía una anomalía cardíaca congénita Darío nació con un defecto en la válvula aórtica la abertura que regula el flujo de sangre que va del corazón a la aorta con el tiempo puede desembocar en una afección peligrosa llamada estenosis la estenosis aórtica provoca la rigidez y el estrechamiento de esas válvulas por lo que pasa menos sangre a través de ellas eso produce estrés en el corazón nos dijeron que se la controlaba un cardiólogo hasta que se inicie el estrechamiento las posibilidades de muerte repentina e inesperada no son muy altas en estos momentos dadas las circunstancias es un caso muy abierto puede ser cualquier cosa como es un caso con tantas posibilidades hay que tener los ojos abiertos y no aferrarse a las teorías hay que dejar que hable el cuerpo a ver qué encontramos aquí al empezar me pareció un hombre blanco de origen hispano y de mediana edad bien alimentado y bien desarrollado presentaba marcas de electrocardiogramas intubación endotraqueal y catéter intravenoso se las eliminamos lavamos y limpiamos el cuerpo el doctor Stephanie comienza con un examen meticuloso del cuerpo en busca de señales de electrocución suelen verse pequeñas quemaduras donde penetró la electricidad están secas con los bordes blancos lo normal en las quemaduras eléctricas si se trata de una herramienta eléctrica que tenía el difunto en la mano a menudo se ve la marca del mango de esa herramienta dibujada en la piel a causa de la quemadura revisa minuciosamente las manos y las otras extremidades por si hay marcas sospechosas no hay quemaduras ni carbonilla ni decoloración en el cuerpo a primera vista es menos probable la muerte por electrocución pero al igual que con el golpe de calor el doctor Stephanie debe dictaminarla por un diagnóstico de exclusión pero cuando sigue examinando el cuerpo aparece algo que llama su atención fíjate en esto tiene rasguños en el pecho la espalda las espinillas las rodillas y las extremidades superiores podrían ser por una caída al bajar la escalera el doctor Stephanie busca en la cabeza señales de un golpe mortal busco rasguños contusiones desgarros le palpo la cabeza para ver si hay fracturas evidentes las llamadas fracturas palpables no veo indicios externos de un traumatismo craneal no he visto hematomas ¿vosotros? pero eso no significa que no haya algo dentro ¿has fotografiado bien esa herida? las respuestas tendrá que buscarlas en el interior y sabe dónde mirar primero la lesión más habitual si te caes de una escalera es el traumatismo craneal pero nunca sabes lo que te puedes encontrar el doctor Stephanie escalpelo en mano corta el cuero cabelludo de Darío hacemos una incisión en la parte de atrás desde una oreja hasta la otra la hipótesis es que se golpeó la cabeza se produjo una hemorragia y se acumuló sangre en el cerebro para acceder al cerebro corta el hueso con una sierra oscilante es como la sierra que se usa para cortar los yesos cuando se accede al cerebro hay que estar prevenido y con los ojos abiertos el doctor Stephanie busca anomalías inspeccionando centímetro a centímetro la superficie del cerebro no veo hematomas subdurales no veo sangre en los hemisferios cerebrales no hay nada tiene buen aspecto no tiene la lesión típica que se ve en las caídas por una escalera no hay traumatismo craneal pudo ser un aneurisma roto pudo sufrir un derrame no hay nada de eso el cerebro está completamente normal sin ninguna dolencia la cabeza no fue la causa de la muerte no sé muy bien lo que sucedió es un misterio no sabemos lo que le pasó a este hombre será interesante ver qué nos revela la autopsia con el escalpelo hacemos una incisión desde ambos hombros se junta en medio del tórax y desciende hasta la mitad del abdomen con mucho cuidado el doctor Stephanie va arrancando capas de tejido hasta acceder a la parte interna del cuerpo y en cuanto ve la cavidad abdominal se lleva una sorpresa enorme eso no está bien es sorprendente el doctor Stephanie acaba de descubrir algo impactante en el cuerpo de Darío Romano de 45 años eso no está bien el hallazgo fue una sorpresa para él tiene sangre en el abdomen veo una gran cantidad de sangre en la cavidad abdominal hay que averiguar de qué se trata lo primero es medir la cantidad de sangre que hay hay muchas maneras de extraer la sangre en algunos sitios la aspiran la sacaremos a cucharones para medirla cogemos un cucharón de cocina y poco a poco la sacamos como si fuese sopa algo asombroso al final del proceso el doctor Stephanie ha medido 1700 mililitros es mucha sangre es más de la tercera parte del volumen total tiene que averiguar por qué había tanta sangre ahora mismo no sé de dónde procede la sangre es una enfermedad se le rompió el bazo o se lo hicieron en la reanimación aunque es raro que una reanimación provoque esa hemorragia no es imposible como tiene el tórax hay fracturas en las costillas son las preguntas que se hace el doctor mientras elimina la placa torácica y examina el interior del pecho de Darío no veo indicios de fracturas en las costillas no veo desgarros no veo perforaciones tengo que examinar el corazón debido a la anomalía congénita de Darío el doctor Stephanie está deseando examinar el corazón ya veremos corta el saco pericárdico para acceder al corazón y ve inmediatamente algo alarmante es un corazón grande a bote pronto lo más notable es el tamaño del corazón a simple vista ya se nota si el corazón es grande o pequeño pero habrá que pesarlo el corazón pesa 600 gramos es un corazón grande y grueso el doctor Stephanie examina el órgano y se sorprende al ver que está en peor estado del que imaginaba es evidente que Darío ha sufrido una estenosis aórtica severa no tiene buena pinta la válvula debe ser muy delgada y delicada pero el aspecto de la suya es horrible está afectada estrechada rígida y calcificada para hacer pasar la misma cantidad de sangre a través de esa abertura reducida el corazón tiene que bombear más fuerte y se va engrosando y agrandando lo normal es que el corazón se agrande debido a la hipertensión pero de vez en cuando no es la hipertensión lo que provoca el engrosamiento del corazón es que el corazón bombea fuerte para compensar la estenosis aórtica es un corazón en muy mal estado de no ser por la sangre del abdomen diría que fue la causa de la muerte pero Josh tiene que averiguar qué pasó para que se acumulasen 1700 mililitros de sangre en la cavidad abdominal el doctor Stephanie inspecciona los otros órganos del tórax buscando restos de hemorragias parece que está todo bien no le veo nada extraño en los pulmones tienen un color entre dorado y rojizo normal no veo hemorragias en la cavidad torácica sigo sin saber de dónde procede la sangre tengo que examinar la cavidad abdominal el doctor Stephanie inicia la ardua tarea de extirpar y diseccionar uno a uno los órganos abdominales empezando por el sistema digestivo examinamos los órganos pero no veo perforación en el estómago ni en los intestinos grueso o delgado no encuentra nada después extirpa el hígado la superficie del hígado parece intacta tiene un bonito color marrón nada extraordinario pero cuando disecciona el órgano por fin encuentra algo ahí está veo un desgarro enorme en la parte interna del hígado es un desgarro profundo es evidente que la sangre proviene de ahí pero curiosamente el hallazgo solo aumenta el misterio para mí fue un hallazgo extraño y sorprendente me desconcertó el hígado está justo debajo de las costillas y está protegido es extraño ver un hígado desgarrado a no ser por un accidente de tráfico o una caída desde mucha altura desde lo alto de un edificio ¿por qué se le desgarró el hígado? esa es la pregunta del millón de dólares la autopsia se acerca a su fin y el doctor Stephanie aún tiene tarea por delante ¿cuál es la secuencia de acontecimientos que provocaron la muerte? para descubrirlo el doctor Stephanie tendrá que volver al punto de partida examinar de nuevo todas las pruebas desde el informe del investigador hasta el historial médico pasando por los exámenes externo e interno cada mañana los médicos compartimos lo que encontramos en la autopsia el día anterior cada médico forense dirige su departamento de una manera distinta a mí me gusta que todos conozcan los casos de todos así me aseguro de que no se escapa nada de que no nos olvidamos de nada y al mismo tiempo compruebo que nuestros hallazgos e interpretaciones son correctos todos aprendemos de los casos de los demás tras una noche de intensas deliberaciones el doctor Stephanie cree que puede explicar a sus colegas que produjo la trágica muerte de Darío Romano es un caluroso domingo en Winter Park Florida y Darío Romano está en el desván trabajando en un proyecto de reforma de su casa estaba colocando tableros en el desván utilizaba herramientas eléctricas para acortarlos hace calor estamos en pleno verano en el desván puede haber 50 o 60 grados sube la temperatura y el calor machaca el cuerpo de Darío lo que añade una tensión peligrosa para su ya dañado corazón es un hombre con un corazón delicado tiene una dolencia congénita en las válvulas el corazón trabaja mucho para hacer pasar la sangre por la estrecha abertura de la válvula aórtica el esfuerzo del trabajo en el desván el calor es excesivo para el corazón el órgano trabaja a toda máquina para bombear sangre fresca y oxígeno al cuerpo de este hombre de 45 años pudo sentirse mareado desorientado lo que hizo que perdiese el equilibrio y se cayese debió golpearse el costado tiene una contusión en el lado derecho por la extraña manera en que cayó el cuerpo de Darío lo que pudo haber sido una caída sin consecuencias se convirtió en algo catastrófico por desgracia se cayó de tal manera que se le desgarró el hígado eso suele suceder cuando se recibe un golpe muy fuerte en el abdomen como un accidente de coche o de moto o una caída desde mucha altura pero este caso es un poco singular este hombre debió de caer sobre algo debió de golpearse el abdomen con algo para provocar ese desgarro el doctor Stephanie cree que se lo desgarró en el desván pero mi teoría es que una caída menor no puede provocar ese desgarro en el hígado en el desván no se puede crear una fuerza capaz de causar ese desgarro creo que sucedió en la caída cuando bajaba por la escalera a pesar de que los doctores discrepan sobre los acontecimientos una cosa está clara una vez desgarrado el hígado la herida empezó a expulsar sangre hacia la capidad abdominal a un ritmo alarmante no llega sangre a los órganos no llega sangre al corazón se levanta y se apoya en la escalera para descansar poco a poco pierde el conocimiento sus órganos se van colapsando uno a uno muere al cabo de unos segundos no se puede decir que la secuencia que condujo a la muerte prematura de Darío Romano fue extraña un día caluroso un corazón delicado y una caída accidental por desgracia no es un caso nuevo para la doctora G y su equipo ¿por qué él? ¿por qué ese día? ¿por qué ese momento? la gente siempre supone que es una cosa la que te mata y no es así son muchos factores los que intervienen y provocan la muerte de una persona con los datos en la mano el doctor Stephanie llama a la desconsolada viuda de Darío Gloria le conté la causa y la secuencia de la muerte le dije que no pudieron hacer nada pero quería hablarle sobre todo de la válvula aórtica el doctor Stephanie insistió en hacerle comprender la gravedad de la escenosis aórtica porque es muy probable que también la padezca su hijo existe la posibilidad de que se herede esa anomalía congénita es necesario poner al hijo en manos de un cardiólogo me dio las gracias el doctor Stephanie llevó bien el caso no descartó nada dejó que el cuerpo le contase lo que sucedió después se dedicó a reflexionar y montó el rompecabezas mucha gente cree que nosotros no ayudamos a las personas porque solo examinamos cadáveres para buscar la causa de la muerte esto muestra lo contrario ayudamos a los vivos a una familia unacc fuse pero todo lo que la princesa para见 porogether